Por estos días gira un poquito la tensión sobre el Chapecuense, después de lo que fue la tragedia del avión y la recuperación por lo menos de unos poquitos jugadores que están volviendo a mostrarse. Sí, lo cierto es que vamos a compartir lo que es la recuperación precisamente del arquero suplente del Chapecuense. ¿Cómo empieza a caminar? ¿Cómo vuelve a la actividad? Recordemos que le amputaron una pierna. Estamos hablando de Jackson Follman, que se rehabilita pensando en los paralímpicos. O sea, la intención es poder trabajar y sumarse a lo que es un juego paralímpico. Pero como vos decías, Adri, ya pasó un tiempo prudencial de esta tragedia que marcó al país verdaderamente y al mundo del fútbol, pero por otro lado llega el momento de la reconstrucción y devolver. Bueno, así que el sueño del arquero del Chapecuense es justamente ese, el devolver. Y aquí está la prueba, como de a poco se va sumando a lo que es la rehabilitación y poder volver a competir. Increíble, porque además esto demanda un trabajo psicológico muy fuerte. Todavía las consecuencias de esa tragedia increíble todavía no caben en nuestra capacidad de asimilación.